River se cortó en la punta y se acabó la polémica Pobre goico, pobre goico River fue un festival de goles ante Mandillú El viernes goleó en el Monumental y después todos jugaron para el equipo de pasarela Ahora River tiene todo para ser campeón Es único líder y supera a todos sus rivales en la diferencia de goles Lo que equivale a un punto más cuando restan dos fechas El 5 a 3 dejó en claro el poderío ofensivo de los millonarios sin el mencho Pero también las dificultades defensivas que hicieron a sus hinchas sufrir más de la cuenta En el momento justo Sergio Berti se cargó el equipo al hombro y lo encaminó hacia la victoria final Fue un momento decisivo Estamos en una etapa muy linda Donde estamos en la punta del campeonato Y creo que hacer un gol para mantenerla es muy importante